Última hora. En la aldea El Robledal del municipio de Campamento, departamento de Olancho, mientras cruzaba una quebrada fue atacado a disparos el candidato independiente a la alcaldía, Héctor René Estrada, de 45 años de edad. Estrada hace unos días hizo un llamado para que se contenga la campaña de odio en la recta final hacia las elecciones generales del próximo 28 de noviembre. Versiones preliminares señalaban que el candidato alcalde fue trasladado gravemente herido hacia un centro hospitalario. Según se informó, el aspirante se conducía en su vehículo tipo pick-up color blanco cuando fue interceptado por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta que le dispararon de inmediato. Agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento. Los hechos contra aspirantes a cargos de elección popular siguen reportándose a nivel nacional. Recuerden ustedes que el lunes anterior se reportó el asesinato de un candidato a vicealcalde en el municipio de Concordia, en el departamento de Olancho, por el Partido Liberal. Y en menos de una semana, al menos media docena de hechos violentos contra aspirantes a cargos públicos, dirigentes y seguidores se registraron a nivel nacional, siendo el fin de semana anterior el más violento. Y luego de presentar elementos contundentes, la Fiscalía de Talanga obtuvo auto de formal procesamiento y prisión preventiva para Wilfredo Velázquez Velázquez, por suponerle responsable de asesinar al alcalde del municipio de Cantarranas, Francisco Gaitán Agüero, hecho acaecido en la comunidad de San Luis a las afueras de Cantarranas. Según agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, asignados al sector de Talanga, al acudir a la comunidad de San Luis, se encontraron con el cuerpo ya sin vida del señor Gaitán Agüero, con varias heridas de arma de fuego de calibre desconocido. En otra noticia nacional, la Policía Nacional de Honduras, en una operación de impacto realizada en la zona norte del país, mediante allanamiento logró la captura de tres supuestos miembros de la estructura criminal MS-13 y la desarticulación de un laboratorio de bombas Molotov caseras, mismas con las que presuntamente se planeaba afectar la seguridad de la población hondureña en el contexto del próximo proceso electoral. A los detenidos con los alias de Sayayin, Elbraya y Alex, se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de armas de fuego, atentado, tráfico de drogas y depósito de armas de fuego o explosivos. Por otra parte, la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción Uferco comparecerá en los próximos días a audiencia de procedimiento abreviado en la causa instruida contra Cristian Alejandro Banegas Rivera, funcionario del Ministerio de Salud, que ha decidido declararse culpable de la comisión de cuatro delitos continuados de cohecho. Su detención infraganti se ejecutó el pasado 30 de septiembre en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, a las afueras de una institución bancaria de la capital, al momento que cobraba una coima de 100.000 lempiras que recibía de un tercero como beneficio por haber aprobado el pago de 7 millones de lempiras desde la gerencia administrativa de esa Secretaría de Estado, donde laboraba y de lo que se aprovechaba para lucrarse ilícitamente. Y con el objetivo de informar sobre las generalidades del proceso electoral de las elecciones generales que se realizarán en Honduras el próximo domingo 28 de noviembre, representantes de los entes electorales del país realizaron hoy una presentación ante autoridades de la Cancillería de la República y jefes de las misiones diplomáticas de Honduras en el exterior. La presentación, denominada Reunión con el Servicio Exterior Hondureño sobre las elecciones generales 2021, fue desarrollada en modalidad virtual por autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral con presencia de los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Y el próximo 19 de noviembre se podrá observar el eclipse lunar más largo del siglo. Este fenómeno tendrá una duración de 3 horas 28 minutos y 23 segundos, según información de la NASA. Durante un eclipse lunar, la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna. Esto quiere decir que durante la noche, la Luna llena desaparece por completo a medida que la sombra de la Tierra la cubre. En este lapso, la Luna tiende a teñirse de un color rojizo debido a que la atmósfera terrestre absorbe de dos colores y absorbe de dos colores de la Tierra la luz del Sol. Los atardeceres no tienen un montón de tonos de litros y anteriores debido a la forma en que la luz del Sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores. Noticieros, El Reportero, Honduras. Suscríbete a nuestro canal El Reportero TV HN y activa la campanita de notificaciones. Somos El Reportero Honduras, el nuevo concepto en periodismo digital. El Reportero TV HN